de vencer el desafío. ¿Por qué? Porque tiene la seguridad afectiva. La seguridad afectiva. Los partidos políticos no están en seguridad afectiva. Todos el mismo partido, pero uno contra el otro. No. Comunidades es afectiva. Y esta idea, en cualquier parte del mundo, puede ser fuerte. Y nosotros necesitamos que la nuestra vida sea inclusiva. No necesita ser, para ser de slow food, realizar el examen de sangre, de la orina, por favor. La ser de slow food necesita el corazón. ¿Tú quieres que la comida sea buena, limpia y justa?